Música Como estan amigos les habla Obi de la banda Roca Firme Los quiero invitar a un evento muy especial el dia 11 de abril en Calvary Chapel, North Long Beach Donde vamos a estar viendo una pelicula que se llama Los Traficantes Si tu tienes deseo de administrar a un familiar o amigo tráelos esta noche Mas aparte mi banda Roca Firme va a estar tocando Roca Firme Filter Nos vemos abril 11 a las 7pm en Calvary Chapel, North Long Beach Peace Mi nombre es Esteban Mendoza Cruz Fui hijo Fui traficante Fui jefe del cartel Fui esposo Fui padre Fui asesino Fui prisionero Fui drogadicto Soy siervo de Dios 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 Fui jefe de Dios Fui jefe de Dios